¡Muy bien, gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos The Bridge Curse 2, The Extrication. Un título de terror que nos centra en un instituto. Somos una periodista y vamos a investigar un caso de una estudiante que fue eliminada en este instituto. Y actualmente, en la época en la que se presenta este juego, pues están haciendo lo que es una cinta casera explicando en esa película pues cómo sucedió o cómo más o menos pudo llegar a haber sucedido, ¿no? Entonces nuestro personaje, que es una periodista, va a investigar el real caso que sucedió en este lugar. Con lo que no cuenta nuestro personaje es que este instituto, que al principio sí que te lo cuenta, es que se esconde lo que viene siendo el ente errante de esta chica eliminada en este instituto. Y bueno, pues nos va a perseguir por los pasillos. O al menos eso tengo entendido. Al principio en el juego todo es muy normal. Entramos en el instituto, hay un guardia de seguridad, tenemos que escondernos de él, más o menos tipo tutorial para saber cómo es esconderse del fantasma. Al final el guardia nos pilla. Le decimos que si podemos entrevistarle. Nos dice que sí, que vayamos a la cafetería. Y cuando llegamos a la cafetería, el guardia está allí. Y ahí es donde me quedé, ¿vale? No seguí el juego. Así que vamos a ver qué es lo que sucede a continuación. Ya os digo que el juego está muy chulo, es entretenido, va genial, va muy bien. Está traducido al español lo que son los subtítulos, cosa que está muy chula. Y bueno, ya os digo que va muy bien el juego, ¿eh? Se ve perfecto. Hay zonas que me llama mucho la atención porque hay muchas zonas míticas que están cerradas y para poder abrirlas tienes que llegar desde otro punto, ¿vale? Y es que aparte, no sé por qué, me recuerda mucho el entorno a lo que es el Silent Hill. Pero bueno, es que creo que es japonés el juego o es chino, no estoy muy seguro. Y tiene todas estas cosas así muy de esa zona. Y bueno, esta parte de aquí estaba cerrada y nosotros tenemos que subir las escaleras y tenemos que dar la vuelta a todo esto y llegar por aquí, entrar y una vez hecho, pues esto se abre porque realmente lo abre y lo guarda, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ir a la cafetería. La cafetería está abajo, tenemos varias plantas, tenemos lo que es esto de aquí que es un pasillo que nos va a llevar a una zona oculta que de momento ahí no he ido, tenemos lo que viene siendo esta zona de aquí que es la cafetería, luego tenemos la primera planta que es donde estamos nosotros hay aquí oficinas de instructores militares, la secretaría y luego las escaleras y tal que nos lleva a la segunda planta, que es esta de aquí. De momento solo he podido recorrer la parte esta de la izquierda que veis aquí luego esto de aquí que es el aparcamiento, que es el principio del juego que esto pues no hay nada aquí, al menos de momento no hay nada más que coches aparcados y ya está, se ve nada, cinco minutos y bueno, ahora mismo lo que tenemos que hacer es ir aquí a la cafetería, ¿vale? Entonces, nada, en este caso tenemos que coger el ascensor y tenemos que ir a... si no recuerdo mal, creo que era aquí a B1 Ahí está el policía, ¿vale? El guardia de seguridad de este instituto Podemos investigar un poco por aquí los alrededores antes de ir a hablar con él porque no sé por qué me da que va a suceder algo y el policía va a ser lanzado o se va a quedar inconsciente o igual no, igual dice voy a investigar y desaparece y no lo vemos más y como no lo sé pues antes de nada quiero investigar un poco la zona Por cierto, si yo voy por aquí y subo esto me lleva... Ah, vale es que se baja por aquí vale, vale, vale bueno, yo es que usé el ascensor me hace gracia porque utilizan las marcas como KFC pero KGG con el hombre bigotes pero cambiándole un poco la pinta, ¿no? Eh, creo que puedo entrar ahí a ver sí cubo de pollo frito Ey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es un hálita de pollo, ¿eh? Vale Una figura de acción de edición limitada de una colaboración con una cadena de pollo frito disponible durante el mes de los fantasmas como guerrero amante de la paz del escuadrón esqueletón y a pesar de crecer las mejillas y labios se las apaña para hacer muecas y posar este soldado esqueleto cree firmemente en el amor que el amor y la paz pueden conquistarlo todo y se pregunta por qué uno elegiría un mundo envuelto en llamas cuando en cambio podría elegir uno lleno de flores está bien, vale colección actualizada esto de la colección actualizada creo que se puede ver en el móvil lo que pasa es que en el móvil que yo sepa solo podemos ver dos cosas tenemos esto de aquí que son las conversaciones y luego esto de aquí que por cierto podemos llamar a los personajes y no sucede como en GTA que llamas y no contestan aquí te contestan y de vez en cuando te van dando indicaciones es muy a lo Metal Gear cuando hablas con los jefazos por el códec y estos te contestan y te van dando pistas pues es más o menos similar a ver, caballero, cuéntame a ver qué sucede no sé, igual no os cuenta la historia y luego se va o algo, pero yo creo que algo va a pasar porque anteriormente sonó un ruido de una estantería cayendo o tirada o algo así classic this'll do the job so, uh, where should we start or what do you want to know if it has to do with Wenhua I probably know about it ask away um, well, what do you know about the Huang Ting Ting missing persons case Huang Ting Ting? hmm her oh, this is a phantasma yeah what a shame she was a good kid did you know her? yeah, you could say that but didn't she end up dead? a body was never found so the police just left it as a missing persons case hmm I see but after all these years I'm assuming that she yeah, yeah I figured the same hey how'd you get that video? it's all over the internet you haven't seen it? internet? I'm not too good with computers and now they've got those tables tablets I don't use that stuff hey wait why'd you ask about that girl? actually I did a special report on the Huang Ting Ting case a while back seeing that elevator again made me think of her you seem to know so much about the place I figured I'd ask hmm true, true I've spent so much time up here alone it's amazing how fast time passes must be tough having to stay up here so late nah it's not like I've got anywhere else to go you get used to it you don't get along with your wife she passed away a long time ago from an accident oh oh sorry it's fine lucky here such a beautiful nurse do you know how long it took me to win her over? she really is gorgeous she ran the nurse's office here no se si sera una de las creadoras o desarrolladoras de los juegos pero si que es guapa si es una modelo puede ser tambien es lo que mola cuando haces un videojuego que podes meter fotos de lo que sea donde sea incluso fotos su tuya talk to me it's been a long time since i've had someone to chat with thanks you rest here a while i'll take you to the school history room whenever you're ready thanks descansa un poco aquí y se levanta y se pira no es eso posible dile al sargento que quieres ir a laura de historia ahi hay algo brillante ahi dentro se va a tener que poder entrar de alguna forma pero igual no es ahora a ver por aqui que hay bolsas de comida creo de basura una zona vacia una zona llena de cosas vale 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 por aqui no tiene pinta de que vaya a ver nada me voy a beber esto zumito el clasico sabor adictivo eterno que ha sido un exito de ventas durante decadas yo creo que no es que este roto ya empiezo a hacer cosas raras y creo que hay fantasmas por ahi que ya estan haciendo de las suyas no pinta bien porque vas por aqui si aqui no es escaleras esta la guía en escaleras pero ya no hay nadie hay nadie profesor eso ha sonado a rata a rata pisada a ver a ver a donde nos lleva este porque esta dando muchas vueltas no se ostia mira lo que hay se esta moviendo se esta moviendo solo el caballito no se si este guardia morirá o que pero yo espero que no muera espero que al final nos ayude o algo no se no se tiene pinta de ser el mítico personaje secundario que te lleva hasta una zona y luego desaparece se ha abierto solo esto no se si es parte de lo que es el juego o es el fantasma bueno me imagino que sera parte del juego pero lo hacen asi para asustar this is the school's founder shu and shong right somebody did their homework he was a good guy but his eyes really did him dirty huh no nothing the fellow wore glasses is all 959 huh un candelabro y abajo hay un pull de o algo asi Creo que ese candelabro lo vamos a tener que poder usar. ¿Dónde está? Porque yo no lo veo. ¿Qué será esto, el aula de historia? ¿Esta parte de aquí? ¿Esta parte de aquí? ¿Por qué tiene la cara rasgada en ese tío del cuadro? No sé si habéis fijado, hay un tío con una cara rasgada. ¿Yin y yang energía, y estamos en una montaña? Es extremadamente importante order them properly. Y su dirección y angles must be perfectly aligned. Even worse, they were purposefully reversed. When placed in the reverse order, it draws in evil energy and keeps it trapped inside, too. Which means anyone who dies here turns into a ghost, is unable to escape. Not to mention the constant influx of evil spirits. Wow, sure know a lot about feng shui. Impressive. Just a little. I started doing some research later on. If only they hadn't screwed up when they built this place. They just built what they were given. Who would have guessed the architect would purposefully mess with the trigrams? It's got nothing to do with the builders. Hmm. True. Uh, about the rumors of this place being haunted. You've been here for quite some time, so... You must have seen a ghost or two, right? Ghosts, eh? Yeah, but it sure as hell wasn't one or two. Hmm. How do I put this? Wait. Ghosts and spirits. You can't talk about that in your report, can you? Um. Well. Whoa, it's already 11.34. Alrighty, right. About time to get going. Do you mind if I snap a few more photos? Of the elevator. No, no, no. Time to be going, Sue. Apologies. Again? What's the date? August 21st? And soon to be the 22nd. No wonder. Uh, don't mind me. Do whatever you need to do. Uh... Uh... Or maybe I can help. No. Hey, and don't go running around. It's late. Make sure you leave before midnight. I think you're still got 20 minutes. I wonder if I could play a video in the screen room. In the aula de proyección. ¿Será esto? Esto se supone que es la cinta en la que sucedió todo Es una cinta de grabación de cuando murió Supongo que estará haciendo una invocación o algo así Mira, lleva el candelabro en la mano Y ya son las 12 en el vídeo Pasó de las 11.45 a las 12 Una mano gigante Echa un vistazo a la lámpara de aceite Vale, aquí hay algo No Ya he estado 20 minutos viendo la cinta, tío Lo sabía, esto era un puzzle, tío Lo sabía A ver ¿Cómo movemos esto, tío? No A ver Esto igual se puede mover con No Reiniciar Ah, coño Que tenemos aquí una flecha No la había visto A ver Esto va para acá Esto No sé si lo estoy haciendo bien Creo que no Creo que no Que va aquí Y esta pieza de aquí Va aquí No No ¡Suscríbete! ¡Qué complejo, tío! Mira que estos se suelen hacer rápido cuando tal, ¿eh? Pero no sé por qué se me está dando súper mal ahora mismo. Vale, esto más o menos está. Ahora, lo que hay que hacer es poner este aquí. Este aquí, este aquí, este aquí y este aquí. Ahora sí. ¡Coño! No hay lugar para encargarlo. Bueno, no me esperaba eso. ¿Qué es lo que pasa? Nada. ¿Qué es lo que pasa? Seguro. A ver. Lámpara de ánima. Revelar. Mantén pulsado el espacio para explorar con la lámpara de ánima. Sigue las pistas para encontrar los objetos de interés. Apunta con la linterna al centro de un objeto y manténla ahí para revelar los elementos e imágenes ocultas. Descubre cualquier mensaje oculto. Sangre. Aquí se apoyó. Alguien escapando. Allí al fondo hay algo. No sé si será un poste o qué. Aquí, aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. All the way to the elevator. All the way to the elevator. All the way to the elevator. Y ahora... Me dice que voy a ascensor, pero... The trigramas otra vez. Sí. ¡Suscríbete al canal! Nada. ¡Midnight! ¡Hola! ¡Estoy en el elevator! ¡Mister, help! ¡Midnight! ¿Qué nombre de tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¡Wong Tinting! ¡Helps! ¡Please, hurry! ¡There's a ghost out there! ¡She wants to eat me! ¡Blood! ¡There's blood everywhere! ¡I'm gonna die! ¡She's going to kill me! ¡Her neck is broken! ¡Aaaaaaah! 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 Me gusta mucho el tema de que tenga cinemáticas cada X tiempo Que llegues a un sitio y que seque una cinemática enseñándote o haciendo cosas o tal Que no sea todo el rato caminar, 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 caminar y ya Sino que tenga una historia, cinemáticas, que haya movimiento, ¿no? Que haya pues como una especie de mini película dentro de lo que es el juego A mí eso me gusta mucho Y este juego lo tiene Y me agrada mucho Así que nada Espero que os haya gustado este pequeño gameplay Y si es así, ya sabéis Dar like, comentar, suscribiros, compartir Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta la próxima ¡Odiós!